¡Suscríbete al canal! Con la que tanto yo soñaba, hoy me dejó Yo tanto que hice planes, con ella hasta me iba a casar Y ya, hoy terminó, se acabó Traigo roto en mi corazón, aún no entiendo esta situación Si siempre di yo lo mejor, todo lo entregué Las largas horas hablando, las tardes juntos caminando de la mano Te extrañaré, sé que un día tú, quedrás volver Y aunque todo ha terminado Y ya son tres meses los que han pasado Y aún te siento tan cerca de mí Como si jamás te hubieras marchado Y esta es otra historia Y sigue mi estilo Chihuahua Traigo roto en mi corazón Aún no entiendo esta situación Si siempre di yo lo mejor, todo lo entregué Las largas horas hablando, las tardes juntos caminando de la mano Te extrañaré Te extrañaré Sé que un día tú, quedrás volver Música Y aunque todo ha terminado Música Y ya son tres meses los que han pasado Y aún te siento tan cerca de mí Como si jamás te hubieras marchado Música Música